Amantes de la aventura, prepárense para una travesía épica. En este episodio de Lugares Perdidos vamos a buscar el dorado. La ciudad de oro donde las calles están pavimentadas con lingotes y las casas están hechas con diamantes. Bueno, al menos eso es lo que dice la leyenda. A mí no me consta, yo no vi. El dorado se lo imaginaban como una ciudad opulenta, escondida en algún lugar de las Américas. Un lugar donde el oro era tan abundante que la gente lo utilizaba para fabricar platos, cubiertos e incluso ropa interior. Imagínense el sudor. Se decía que el dorado era gobernado por un rey poderoso, cubierto de oro de pies a cabeza. Un tipo tan rico que se bañaba en oro derretido. Ok, tal vez esta última parte me la inventé yo. El dorado se convirtió en una obsesión para los conquistadores españoles. Lo buscaron por todo el continente americano, arrasando con culturas y pueblos a su paso. Pero la ciudad dorada siempre se les escapaba como un espejismo en el desierto. ¿Y si les digo que el dorado en realidad nunca existió? Sí, así como lo oyen. Algunos creen que la ciudad de oro era solo una leyenda, inventada por los indígenas para disuadir a los españoles de que invadieran sus tierras. Pero no todos están de acuerdo. Hay quienes creen que el dorado sí existió y que está ahí afuera esperando a ser descubierto. Algunos aventureros creen que la ciudad se encuentra en la selva amazónica. Otros en las montañas de Colombia. Y algunos más creen que está escondida bajo el agua. Muchos se aventuraron a buscarlo. Por ejemplo, Hernán Cortés. El conquistador que lloró al huir de Tenochtitlán también se dejó llevar por la fiebre del oro. Buscó el dorado por México y Centroamérica, encontrando solo sudor, muchos mosquitos y algunas ruinas mayas. Francisco de Orellana, otro español para variar, también se metió a la selva amazónica a buscar el dorado. Lo que encontró fue un río interminable, mosquitos del tamaño de un chihuahua y una tribu de mujeres guerreras que casi lo convierten en cena. Gonzalo Pizarro, el hermano favorito de Francisco Pizarro, también se aventuró a la selva a buscar el dorado. Su viaje terminó en un motín y Pizarro siendo desvivido por sus propios hombres. Esto nos deja una moraleja. No hay que fiarnos de nuestros compañeros cuando hay oro de por medio. Y también Walter Raleigh. Sí, ese de los cigarros. Este inglés se metió a las guyanas buscando el dorado. Lo que encontró fueron enfermedades tropicales, indígenas hostiles y la decepción de no encontrar ni una pizca de oro. En resumen, la búsqueda del dorado era un fiasco para muchos. Bueno, para todos los que lo buscaron. Algunos encontraron la muerte, otros desilusión y otras enfermedades. Pero no hay que negar que la aventura fue épica. Al menos para nosotros que lo vemos desde lejos. El dorado, la ciudad de oro, sigue siendo un misterio. Un sueño dorado que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Y por eso es uno de los lugares perdidos de crónicas mitológicas. Nos vemos la próxima noche, mis queridos mortales.